¡Suscríbete! ¡Vamos, Cammy! ¡Vamos! ¡Cámen! ¡Hola, tío! ¡Fly! ¡Vámonos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Atrás, Javi, atrás, 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 Javi. Agárrate ese. Bien, 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 no lo dejen, wey. Suéltalo, son dos, señor. Uno para atrás y otro para los grandes. Uno para atrás y otro para los grandes. No, 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 no. Bien, bien, bien. Vámonos. Ya, 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 ya. No. Oh, no, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡No saca nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Venganlo! ¡Venganlo! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡No mames! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡No os 13! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Arriba ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Flepe! ¡Flepe el jubio! ¡Flepe! 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 ¡Vale! ¡Flepe! ¡Flepe! ¡Ey, coman, Tato, ¡get back! ¡Get back, get back! ¡Tato, stay down, stay down! ¡It's time! ¡It's time! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Se para ya en los últimos segundos!